un oyente desesperado cambia cambia el increíble la gente no te lo cree la vez los temas que no ya no vale ya no se envían carta hermano no se ha hablado el tampoco se hace en la tarde una carta que no envió un oyente nadie escribe que un invitado oculto una oyente desorientada me dice yo estaba media insegura enamorada de mi marido lo sentía como lento conmigo y como se ha dicho todo el tiempo que hará más un hombre para el un hijo ya que le parió dos y no lo ha podido amarrar entonces la pregunta que ella me hace y que quiere que yo transmita a todos como debe ser si hijo no amarra hombre que amarra a los hombres que realmente entonces amarra a los hombres bueno tú que tú que eres inamorable si hijo no amarra a hombre que amarra a los hombres dos cosas una mujer que hable poco y tenga poco problema eso amara si porque tú lo que busques tranquilidad a veces paz te voy a decir algo o no buscas eso tú exacto yo lo tengo yo lo tengo ¿dónde? tu paz ¿dónde tú la tienes? un certificado ¿dónde tú tienes paz ahora amigo? ¿a cómo está la libre paz? yo no soy la desorientada no no pero te pregunto a ti el metro cuadrado de paz ¿dónde estás? los certificados de paz ¿a cómo te lo estás pagando? como burbuja de paz ¿dónde? oye ¿qué es lo que pasa? mi paz se detiene en la puerta esa cabina yo cruzo esa cabina para acá la pierna es tenso tenso por lo regular el peor error de las mujeres es pensar fulano salió de esta casa y anda por ahí con otra yo conozco a muchos tipos que salen desorientados de su casa y los veo debajo de una mata de almendra viendo juego dominó no jugando porque tampoco salió a jugar él lo que sabe es que en el juego dominó exacto como no es con él nadie le va a pelear él está ahí atrás y va mano y viene en mano por lo regular si hay algo a lo que el hombre le corre fíjate que el hombre desde que conoce a una mujer ¿tú quieres que un hombre se desencante a una mujer? que la primera cita ya empiece a hablar de problemas claro ay yo estoy tan preocupado las angustias mira con dos chupis tiene el hombre va a perderle el interés a una mujer si habló poco y aunque tenga problemas en los disfraces lo deja para último ahí se amarró el hombre Ivonne para ti si los hijos no amarran a un hombre ¿qué amarran a los hombres? a los hombres no le amarran nada a los hombres no le amarran nada a los hombres ya se amarran calcula bien calculen que fallaste ustedes se amarran donde les da la gana por el tiempo que les da la gana por el tiempo que les da la gana también es verdad donde la que molesta la que fuñe la que se queja porque a ustedes les gusta salir a la calle a quejarse aplauso para esa hermana que es un testimonio claro él es un testimonio trajo su dolor pero la parte de que no fuñe yo no fuño ni pido dinero yo trabajo Dios me y como quiera entonces y como quiera no te excuses concho no te excuses eso también no amarra entonces se va en paz de la que pelea oye que es lo que pasa porque ya ella dijo un punto importante que ella no pide no lo que amarra un hombre es una mujer feliz a causa de él como así una teoría buena una teoría así papá pero espérate vamos a generar interés tú lo estás descartando no tiene nada que ver con el título te vas al desarrollo de la noticia no tiene nada que ver atiende tú estás prejuiciado como los videos de YouTube de Chico Sandy y que el título el título no te amarra yo vi un título de Chico Sandy y yo apago uno víver no te hay que verlo músico de Juan Luis Guerra no te hay que verlo espérate y yo de verdad creí que el tipo era grande y yo digo tú eres un loco ay hombre el tipo vio a Juan Luis Guerra un día un desorientado él vio a Juan Luis Guerra y se tiene una foto él iba a esa ya para el jardín de allí para el parque Iberoamérica lo vi a Juan Luis y yo soy el músico de él y el de grande le digo bueno pero usted no tengo la entrevista pero un muchacho que dije que lo filmaron por 1500 dólares adelante Chico Sandy digo señor Finjiriel lo que amarra Finjiriel una mujer feliz a causa de explica el concepto de Glosa a causa de porque eso el hecho de que ella sea feliz implica muchas cosas que decía el Naguero por ejemplo la mujer que es feliz por un hombre no lo fuñe no se queja ahora cuando una mujer comienza a decir que sus incomodidades son a causa del hombre el hombre se jalta y puede ser la mejor mujer entonces eso indica según tú que entonces el culpable de que la mujer lo embró me lo fastidia es el hombre por no hacerla feliz no necesariamente no necesariamente tiene que sentirse feliz la felicidad ahora ve que lo cambia usted dijo que si ella es feliz a causa de él a causa de él si así él no la hace feliz entonces ella arranca a fastidiar dime José a veces que él por más que lo intente ya no míralo ahí eso era lo que él quería decir yo creo que hoy en día una mujer puede amarrar a un hombre ¿cómo? si tiene su menudo largo bien rendido sí ¿con cuál? si tiene su dinero por ejemplo una cuenta de más de dos millones de pesos amarra cualquier hombre que hasta lo oye hasta que se gata que es lo que hay que hacer tenemos que vestirnos de mujer los dos vamos a vestirnos de mujer yo estoy con Ivonne yo estoy con Ivonne nada amarra un hombre excepto cuando el hombre decide cambiar no 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 cuando el hombre decide poner su familia en primer lugar es un espacio pagado sigue 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 esto lo cortamos de este semen que lo mandamos el único programa por el que te levantas en un día feriado sí qué loco está ese tipo somos parte de ti somos tu mañanero estamos preguntando qué amarra Manolo esa es la pregunta qué amarra a los hombres comunícate con nosotros al mañanero en el 809-333-1057 desde desde el interior sin cargos 1-809-200-1057 y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 la buena comida el buen sexo qué amarra a los hombres buen día hello buenos días buenos días qué te amarró a ti yo duré un tiempo amarrado hasta que vi que en el banco central dijeron que la herencia de los rosarios no está nos dejamos de una vez hello buen día dale brother no hay cosa que amarre más a un hombre que a una mujer casada ¿cómo así? sí mi amor sí porque acuérdate que para ti no hay pelea para ti no hay reclamos para ti está todo porque ella le pelea a su marido por eso esa es la ventaja bueno hermano el que sale con una mujer casada está jugando las coluetas rusas ya lo sabe ya lo sabe yo no se lo recomiendo a nadie no brother le sale el tiro hello se han visto casos mañana buen día le llamo desde el estado de la música desde Utah desde Utah los Utah Jazz ¿cómo están ustedes? porque juegan un camión a ciento y pico aquí el hombre dominicano como dice la bella joven no lo amarra absolutamente nadie ahora ¿qué pasa con el hombre dominicano? obsesiona que son dos cosas diferentes y déjeme hacerle una anécdota breve yo me casé mi primera una mujer que llegó con los ojos azules me dijo óyeme pégale a un muchachito para que la amarre de una vez y le hizo un hijo y con esa mamá me votó con tú y muchachos coge ahí ¿te dio un muchacho a ti? sí me lo vio a mí me lo vio conmigo a la niña ay Jesús ni siquiera se llevó a su muchacho por si las niñas se parecían a ti hello aló dale óyeme a la mujer no es el hombre no al ser humano ¿qué? no lo amarra nada ¿cómo va a ser? ahora bien escúchame el ser humano se va se adapta se acostumbra a lo que le guste yo conozco unos hombres por ejemplo que dicen yo la tengo oficial porque como dijo este muchacho yo tengo una cuenta en el banco X yo conozco mujeres que le dan de todo que los maridos tienen una cuenta no le dan todo lo que necesitan todo lo que quieren y todo lo que tienen pensado y no lo quieren tengo otras que le han parido cuatro muchachos y no lo quieren ayer hablábamos de un elemento que amarran hay otras que no le paren y no lo amarran usted se amarra de lo que usted entiende y le gusta de otro ser humano sin importar que tan bueno o malo sea para los demás yo lo comento señalándome que ayer hablábamos justamente de eso que hay elementos del ser humano que amarran al otro el tigre el tigre no se está de acuerdo no eso pasa también y quiero que amarran te lo aplicamos no pues yo no sé o te lo enseño dale no hay una cosa según la historia no hay una cosa que amarre más a un hombre que una mujer chovera que una qué chovera una mujer chovera una mujer chovera una mujer chovera una mujer que vaya y te haga un show en una discoteca que te entra galleta y te saque a palo de ahí pero a cuál discoteca te han cerrado ahora te quedan 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 déjate la tele a dónde vas a ir hay un desempleo hay que abandonar el centro de la ciudad bajen los costos dale buen día tú sabes lo que amarra un hombre hermano ciertamente una mujer que te esté pidiendo de Estados Unidos con visa o que sea residente o ciudadana eso te amarra hasta que tú llegues hasta que llegues ya lo sabes ni aquí lo amarra él aquí haciendo de la azúcar ah sí él aquí hace de todo se va a morir en lo que llega a eso él no me está volando de amarres que no es verdad de todo es que lo amarra es un amarre temporal pero hay 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 el sexo amarra no no eso no amarra al hombre no por el momentico por el momento mira por más buen sexo oye por más buen sexo que te ve una mujer una mujer que respete a tu esposa te amarra a eso no dale dale oye mi loco no hay una vaina que amane más una mujer con su papel con su residencia yo lo hago y los tigres están atrás y su ciudadana mejor oye estos hombres están muy mercurias los tigres están atrás de sus papers en talla ilegal ese de allá cada uno habla de su situación de su realidad y lo valora dale mami pero hoy es el día del desahogo de los hombres el mañanero yo no entiendo estos hombres llorando yo estoy conmigo nada amarra al hombre nada yo lo he hecho todo todo lo he hecho y cuando le dan la gana ya hello desamarrados hello dale buen día ¿cómo están todos? todo bien que bueno miren señores yo tenía yo tenía un amigo que ese perdió ese perdió todo porque una tipa lo amarró pero ¿cómo lo amarró? la tipa era a lo que él quisiera romo en un content romo en un content fui aquí en discoteca fui aquí en discoteca ese tipo perdió su mujer perdió a sus hijos perdió pero una cosa increíble al final la tipa arrancó se fue con un tigre perpaña y lo soltó y el tipo quedó hablando aquí con los postes de luz ahí está él ahí está él cuando lo amarran lo suelta hay una teoría también ¿cuál? para los días lluvios en temporada de mango a veces tú tiras 30 pedras y no tumbas un solo mango y va una gente con una sola piedra y le da una ramilleta y tumbas cinco y vos aunque tú esté haciendo muchas cosas eso no es garantía de nada revísame cómo es que tú lo estás haciendo porque no estás dando resultados que el mango de ella está aquí adentro no y de dónde tú estás diciendo el mango de ella está diciendo que no lo que está tomando usted quiere comerse el mango tú le va a dinero manolo a ti te gusta el mango te gusta el mango te gusta el mango lo que en Agüero está diciendo que vos tiene la piedra correcta pero alitranía exacto entonces dale oye me bien boli no hay nada que amarre más un hombre que tener una suegra en Tailandia tú dices no 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 ni por suegra no es por suegra la suegra no tiene que ver bueno yo soy de aquí de Nueva York dale la gente dura de New York vamos el 19 para allá yo voy para allá oye pero usted en primera fila apoyándolo a ustedes como tiene que ser gracias hermano la única mujer que amarra a un hombre es la mujer que te celebra cuando tú llegues a las 6 de la mañana ajumado y no obstante eso que sea una desacatada es lo que quiere una loca en su vida la primera parte estaba bien la primera parte está bien que lo espere feliz siempre feliz yo estoy de acuerdo con Ariel no hay una cosa que amarre más a un hombre que una mujer feliz a raíz de ti oye yo estaba casado hace poco y la mujer me empezó a que hace que había que comprar un apartamento nuevo que es tu diablo y se sentí como de siempre con una cara entruchada me fui y le dejé la casa que vaya con Dios y entonces iban por la comida guardarle comida eso amar los chinos tienen comida más de lo que yo guardaba yo aprendí a hacer lasañas yo te dije tú guardabas comida yo aprendí a hacer lasañas y compré el molde yo tú yo y aprendí a hacer lasañas para guardárselas pero no se hace lo que lo que él quisiera claro y qué pasó qué sé yo y no amarrate sale a través de una loca vea acá y disculpa y disculpa la verdad dale venga tú sabes que yo estoy de guerra y a la hora del amarre camístico tú también yo nunca he dicho no para que tú tengas una idea pero estamos en lo mismo si no se puede de una forma se le busca estamos en lo mismo no es disposición lo que ha faltado tú sabes qué hacer yo recuerdo la teoría de Chola quién es Chola Chola era un señor gordito se llamaba José Rodríguez pero por gordito Chola decíamos Chola Chola decía nunca te enamores de una mujer que tú te enamorado de ella busca una mujer que te enamora de ti eso es felicidad a causa de ti mira no es la tuya es la mía coincidiste con Ariel se va a ganar de la mía un único programa Chola Chola